20 días, acá venimos Ahora hizo un avance esa nena increíble o sea que es re notable ¿Está en un minuto, Felipe? ¡Feliza! ¿A cuál están? ¡Jaro! Hola ¿Estás en Londo? Sí ¿Qué? ¿Estás en Londo, Felipe? ¿Mirá quién le salió a las imágenes? ¡Mirá, se está poniendo nervioso! ¡Pega el grito, hombre! ¡Hallo, baili! ¡Hola! ¡Hola, loco! ¡Hola! Puede ser, ¿eh? A ver los otros bebés que están durmiendo Allá están los caminantes Los caminantes Listo Estima que no anda el zoom de esto Listo, basta Te sugiro que cuando vuelvas juegues conmigo Yo te sugiero que juegues conmigo Trabaje igual pero no responde Jueva conmigo, así en el caso Cuando vuelvas ¿Sabes cuando vuelvas con la paleta No estás acá que nunca en la red? Ahí ¡T Developer!